La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco. Estamos en la calle 63 con 44 del centro, donde la policía municipal está atendiendo en estos momentos a este motociclista que fue impactado por un vehículo que desafortunadamente se dio a la fuga después de atropellarlo aquí en esta arteria y dejó pues este panorama, lo estamos observando, pues tiene prácticamente golpes y dolor, sin embargo no hay responsable debido a que se dio a la fuga al momento que atropelló a esta persona y dejó los daños materiales a este conductor herido. La policía municipal, la unidad 155, es la que está atendiendo pues esta situación, donde desafortunadamente atropellaron a un motociclista y se dieron a la fuga. Es precisamente la moto que está de aquel costado, la que fue atropellada y dejó pues, ahí podemos ver el cristal roto, dejó daños en esta unidad y la persona responsable se dio a la fuga y no se está haciendo cargo de estos hechos aquí registrados en la calle 63 con 44 del centro. Desafortunadamente le están preguntando al policía si apuntó placas o algo, al parecer pues no le dio tiempo de esta situación debido a que pues cayó de la moto y ya no pudo reaccionar por lo que esta persona se dio a la fuga. Esto aquí en la calle 44 con 63. Amigo, ¿no viste quién te atropelló? ¿Qué pasó? ¿Te pasaste el alto? ¿Él se pasó el alto? Él se pasó el alto. ¿Tienes dolores, amigo? Está a la pierna. ¿Ya te checaron? ¿Ya vino la ambulancia? Sí. ¿Y cómo era el coche? ¿Algo que hayas visto? Es color rojo, un polvo rojo. ¿Pero apenas te atropelló, se dio a la fuga? Sí. Ahí estábamos escuchando pues comentarios de esta, de esta persona que conducía. Al parecer un pointer rojo que lo atropella y se da a la fuga, dejándolo a su suerte. Ya está aquí la policía municipal atendiendo pues este panorama. Lo único que quedó de este coche fue un tapón de la llanta. en aquella parte de la calle y es lo único que quedó de este coche. Esta persona va a ser trasladado a un osocomio de la capital yucateca por sus propios compañeros para recibir una atención médica más adecuada debido a que pues siente dolor al momento de moverse. Pero desafortunadamente pues no hay persona que se haga cargo de estos gastos y de los daños a la motocicleta debido a que se dio a la fuga, apenas atropelló a esta persona aquí en este punto. Por fortuna, solamente son lesiones y golpes al parecer, ya que al momento de pasarse el alto, pues el panorama pudo ser peor todavía. Es trabajador de una empresa de aceros aquí del centro y ya va a ser en estos momentos llevado a un hospital de la capital yucateca. Él indica que transitaba por esta calle 63 cuando un automóvil sale de la calle 44 y se pasa el alto y lo impacta, dejando la motocicleta con daños materiales y a él con lesiones menores. Estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos, para SN Policiaco, Fátima Ramírez. A ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota de siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Apellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, el demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.